hola gente como va bienvenidos de nuevo a este canal 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 que es metalwarrior games vamos a seguir jugando al darksiders warbusters edition si señor y acá estamos con nuestro personaje que es guerra y tenemos que utilizar la llave para abrir la puerta vamos a matar un par de demonios que me quedaron acá así podemos conseguir un poco de almas y cosas para después seguir comprando habilidades y mierdas siempre eso es necesario y bueno para el progresar este tipo de juegos y aparte habían quedado un par de cofres por ahí en cerrado qué pasa, qué pasa, me está rompiendo huevo, estoy tratando de ver lo que hay ahí ah pasa que hay uno de estos hijos de puta oso no te va oso toma oso oh me la empoco igual cornudo mirá como me la pegue igual el conchudo y me sacó una barra de vida ahí está y quedó tonto tomá en la manito en la cabeza en la trucha tomá y por las dudas ahí está ahí tenés listo hemos recuperado un poquitito de la vida que me sacó el cuerpo de este y yo sigo usando el cuerno como un idiota muy bien ahí está recuperamos nuevamente la barra de vida bueno esto por ahí obviamente no se puede pasar tengo que entrar adentro del edificio como me lo marcaba nuestro amigo el guía loco amigo el chabón que pusieron para custodiar para que no haga nada pero como ustedes saben vamos a explorar un poquitito ah mirá podemos nadar mirá que bueno pulsa B para ascender y para ascender y RB para meterte bajo el agua está bueno porque al ser como un coso de la apocalipsis podemos nadar y no nos morimos ahí hemos conseguido algo estas felicidades fueron legadas al gobierno un trofeo matarse al fin de los días y otro te recompensará ah mirá mirá que bueno este Bull Green el demonio es como nuestro bugonero del Resident Evil 4 por así decirlo acá mirá había que ir por acá pasa que soy medio pelotudo esto es muy God of War a ver si puedo romper esto ah no, ya era como demasiado ¿no? ahí está no lo podemos matar se pueden nomás se escuenden cual bicho que se escuende vamos a abrir acá el coso y vamos a ver si encontramos el... ahí está muchas salvas la demos rápido subamos rápido vamos a la chapa ahora sí a meterlos adentro de acá a ver qué carajo a ver si encontramos el otro demonio que tenemos que encontrar y volvemos a darle a Bull Green ¿qué hace Bull Green? tengo para vos un coso a lo largo de tu viaje puede que obtengas ciertos objetos que tal vez me interesan artefactos de la legión caída si descubres algún artefacto de la legión tráemelo yo pienso que valdrá la pena muy bien ahhh mirá maestro ah copado esto filo demoníaco guadaña uy qué lindo quiero la guadaña ahora y cómo le doy a vender artefactos acá con la X el viejo Bull Green tiene algo nuevo para ti filo demoníaco hace un golpe de ventor ascendiente que levanta del suelo aguerra al enemigo mirá que tenemos otro corte giratorio el lado contrario y la X y bueno vamos a mejorar el filo demoníaco listo saludos activar el portal activar el portal muy bien ábrete puerta po' qué hace? la llamada de mis ancestros al fin han despertado de su profundo sueño entonces somos libres nadie será libre mientras viva el destructor el destructor si estamos obligados a servirle pero seguimos siendo enemigos sus enemigos son nuestros amigos entonces vamos a ser amigo mío ahí se va pasa amigo debes traer la victoria debes traer la libertad muy bien entonces nosotros depende de la libertad de los monstruos si eso era la puerta no puedo esperar a ver qué hay detrás es que bueno vamos a ver entonces muy bien ahí está hemos abrido la puerta y hemos encontrado acá acá salud que por ahora no necesito esto acá claramente está bloqueado así que claramente hay que ir por arriba voy a guardar esa salud de ahí por las dudas yo tengo tanta suerte que veo ando las puertas que están cerradas siempre soy medio pelotudo pero bueno cosa que pasa gente muy bien acá he estado ahora sí hay un gordito simpaticón agarremos esto por las dudas así nos damos un poquito de salud viste vale para acá dame salud vale para acá no pero correlo para el costado boludo para el costado no para adelante corchudo no explota mal el gordo no explota mal el gordo ahí va ahí explotó y cuando explota el gordo te da un montón de almas no mata a los bichos y no te da un choco muy bien vení a vos te quería agarrar a vos te quería agarrar ah sí a vos también te quiero agarrar ahí tenés denme salud que la salud hace bien para poder mantenerse vivo por el que tenemos que ir por acá ahí está la puerta cerrada acomodame la cámara muy bien ahí arriba hay algo no sé cómo se agarra eso por la duda lo voy a dejar ahí y después me fijaré allá abajo hay un gordo no sé papá la papá a dónde vas gozo mirá me sacó una barra de vida el corrudo guarda que explota ahí la devora caos late con energía su poder destructivo aumenta ponele que hemos recuperado algo de vida por ahí bajamos por acá debemos subir me parece me parece a mí subámosle sí señor ahí está ahí está acá hay salud vamos los pibes y acá hay una puerta ábrete puerta vos sí señor acá voy a ver la cámara ah se cierran solas por ahí pum y hemos salido a la orca hirviente y claramente se cerró la puerta no pensé que venía un demonio algo algo así peligroso no acá vienen estos ahí está mirá que buen combo papá escucho de los perritos esos pero no los veo vamos a ver si acá arriba hay cosas no sé qué es eso que está ahí arriba no sé qué es eso que está ahí arriba ahí está lo cortamos el pedacito tomá corruido señor tomá vamos los pibes yo pienso que por ahora es bastante fácil pero ya me veo que después va a empezar a aparecer esos demonios que te sacan toda la vida con dos golpes entonces tampoco me voy a confiar mucho bueno bueno acá hay una puerta quiero suponer que bueno que por ahora no se puede accesar o sea va a seguir para adelante entonces no sé eso para mí se puede romper a ver acabamos el auto y tirémosle no no se puede romper bueno yo lo trate acá dentro del cofre si señor si señor se ha añadido nueva ubicación de vulguín en la crónica ah mirá vulguín está en varios lados mirá vos o al final sos un mercenario ¿verdad? no pará que quiero se me estaba yendo a la mierda maestro de armas bonificaciones aumenta el daño infligido por una salgada que es con armas muy bien o podemos comprar aguadaña hojas sólidas corbadas la aguadaña y me tienta a mejorar el daño y me intenta a comprarme la aguadaña y saben que metalwarrior muy bien muy bien a ver vamos a equipar acá mira a ver con la I la I es la guadaña listo ahora tenemos valido a tan eh ese es muy bien ah copado, me gusto eh muy bien vamos a enfrentar a los perros estos yo veo perros porque se miran como perros no sé ¡No va, corrudo! ¡Vamos los pibes! Y algo me dice que ahí no puedo accesar por alguna razón Y entonces tenemos que ir para donde nos está marcando la estrellita dorada Me viene por acá al pedo con un pelotudo Estamos yendo para el lado contrario donde teníamos que ir Estas cosas me suelen pasar a mi gente No era tan complicado era seguir derecho, eh Pero bueno, soy medio pelotudo Acá ya podemos ver un demonio un poquitito más ¿Sabes lo que está encerrado aquí? ¿Sabes lo que está encerrado aquí? Hay cosas a las que hasta tú deberías de mergen Algún día fuiste fuerte, pero ahora eres débil y estás solo, el destructor está al tanto de tu llegada, ahora mismo está dirigiendo sus ejércitos contra ti, entonces no perderé el tiempo. General, faltas mal, toma. Oso, quise esquivarlo, pero no me salió. Ahí tenés. Agurrudo. Nadie se va a llevar mi cabeza porque mi cabeza la tengo puesta desde que soy chiquito. Y mi papá no me deja prestar mi cabeza a gente que no quiere. ¡Pónganse a mi lado, papá! ¡Ay, tenés, corrudo! Ahora con estos combos sí se vuelve mucho más... tipo versiciloso y mirábil que el juego. ¡Oso! ¡Oso! Ahora va. Corrudo. Ahí tenés. Chao, mano. Viste, vas con tu vacha. ¡Vamos, los pibes! ¿En serio? ¿En serio? ¿Y ahora? bueno que hay acá acá hay como un accionador muy bien, vamos a accionar solo una horrenda cárgola que echa sangre las cañerías deben estar obstruidas ahí está había que acomodar la gárgola apa la papa y ahora hay que acomodar la otra gárgola, claro y cuando acomodas la otra gárgola ahí está, agarrame esto me da un poquito de cosa a ver que es allá de adentro guerra has venido a jugar al verduco deberían haberlos mandado a los cuatro no me interesa asesinarte, Samael el destructor está fuera de tu alcance y también del mío la prisión la prisión te ha vuelto un cobarde tiene bala puede que haya una forma pero tendrás que adentrarte en el capitel del destructor por desgracia cuatro de sus elegidos protegen la torre tráeme sus corazones y no hagas preguntas tengo mis razones para ayudarte eres mío ¿dónde puedo encontrar a esos guardianes? primero busca en la catedral del crepúsculo donde habita Tiamat la reina murciélago sus dominios son un auténtico infierno nunca llegarás a ellos por tierra sube a las alturas con esto vamos los pibes ahora tenemos alas tráeme su corazón palpitante muy bien bueno tenemos que ir a buscar el corazón de la bicha murciélago y ahí tenemos las alas de coso muy bien estas alas son naturales de guerra 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 ah mira que copado tenemos que ir para aquel lado muy bien allá hay un gordote bastante gordote vamos a salvar a ese metal warrior hay una corriente de sopra como pueden ver entonces con eso voy a poder accesar al túnel del suste que está de aquel lado bueno me tiro con el auto yo le quería tirar el auto al gordo vamos a hacerla así tomá no me debería alcanzar lo tengo para curar ahí está explota y dame vida soy señor estamos medio complicados porque estamos casi sin vida señores vamos a tener que revolver muchos bichitos comunes ahí está pulsa lb para develar todos los elementos en el tema ahí está muy bien esto no se puede romper yo rompo las cosas por las dudas viste uno menos y este es un coso este boyaco que te hace flotar vamos para arriba ahí está hay que ir para abajo o para arriba no para arriba ahí está tengo que mirar un poquito para adelante porque hay esos cosos que te salen de las paredes ahí está bueno se cayeron a la mierda los perros cósmicos ¿esto qué es? esto es una puerta que está cerrada no la podemos accesar por ahí no se puede ir y acá hay que volar hasta el cielo siempre en alto y la verdad se sabrá con el triunfo de Mariana sí señor vámonos pibe los terrenos asfixiante y acá estamos llegando a poquito a la zona de la catedral estaría bueno que me den un cofre de vida ahí está muérete y dame vida sí señor eso era justo lo que Metal Warrior quería rima lo que digo bien las tumbas te dan almas vamos los pibes y ahí abajo hay un objeto nos irán enfrentarnos a todos los los pibes los pibes los pibes los pibes no explotó el monstruo ahí lo explotó el choto no me voy a morir agarré y dice tú me decime que uno no te fue al fin de la matanza llega a ser y recibe su recompensa ahí está dejémoslo y dame mucha vida dale gordo hijo de puta hemos zafado nuevamente ahora necesito Murciel para recuperar algo de vida que se viene ahí caballeros espadosos esto va ahí está si soy yo burcígalo me dan algo de vida venga más bien ahí acá adentro creo que hay algo si acá está bulgrim que hace bulgrim se ha añadido una nueva ubicación de bulgrim a la crónica vamos a hablar con bulgrim y vamos a ver qué podemos vender bueno eso nos dio algo es filo demoníaco 2 aumenta la frecuencia del impacto de ataque corte giratorio placaje de arpón cierra giratoria ataque meteórico vamos a guardar un poquitito y vamos a Samael te ha devuelto completo le debes gustar porque es medio puto Samael pero bueno que venga más murciégalo no va si señor muérete murciégalo me la puso ahí tenés yo voy a recorrer un poquitito a ver si conseguimos ahí vamos a conseguir matarnos acá viene un gordo ¿qué hace el gordo? ¡toma gordo! ahí tenés si señor no no papá y ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a agarrar el auto ¿dónde estás gordito? desapareció el gordo ¡toma gordo! ¡toma gordo! ¡toma gordo! ¡toma gordo! posta que desapareció el gordo por acá no cae por la mierda así que no va por ahí me parece que bueno ahora si ya conviene ir a a donde tenemos que ir que es para aquel lado a ver Pero bueno, si, es mucho más Abierto de lo que es un Un God of War Ahí tenés Inferior Ahí está, vamos recuperando Un poquito más de vida Corra Corrudo ¿En serio? Cuidado Muy bien, pero voy a seguir por acá Hay que ir por acá abajo Y ahí está la puerta La puerta loca, sí señor Y con el cornote loco que me dio el otro hijo de puta Podemos abrir esta gran puerta Ábrete puerta, po He venido por el destructor Mi hermano me habló de tu llegada Pero me atraparon por una maldición No puedo ayudarte Que hijo de puta Cualquier maldición puede romperse Sí, sí, tal vez Estos siervos del destructor Estos siervos del destructor caminan por el reino de las sombras He perdidos He perdido la mayor parte de mi poder No tienes que entrar Te concederé el poder de investigar el reino maldito durante un tiempo Pero ¿Pero con qué fin? ¿Qué esperanza tenemos contra la sucia brujería del destructor? La esperanza no trae la libertad Sí Bueno, ahí me está concediendo un poder nuevo Seguimos obteniendo más poderes Y ahora tenemos el poder Encuentra donde se ocultan estos habitantes de las sombras y mátalos a todos No puede ser tan difícil dar con ellos O sí Ah, mirá Y ahora veo ahí en el mapa Dónde están los excesos de la sombra Ahí hay uno Vamos los pibes Muy bien, vamos Entonces enfrentarnos al primero De los seres de las sombras Tomá Ahí está Libur Y ahí se viene Y ahí se viene Muy bien Muy bien Pate el pulsado, el trigger para centrar de los enemigos Buenas cosas para... Ajá Y listo, muy bien ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Nada más Tengo que matar 5 enemigos en 2 minutos 50 Ah, muy bien Ah, pero tengo que matar en el aire Muy bien Ah, pero tengo que matar en el aire, muy bien ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? 5 de 5 En 2 minutos Vamos los pibes Hemos superado el primer desafío Siempre supe que lo tenías Voy a ponerle que tenía que matar el coso ahí ¿En serio? Acá Hemos conseguido más salvas Y acá, ira Me gusta la ira Porque te ayuda a ser más enojón Vamos los pibes Hay que enojar a los demás ahora Y el siguiente Está acá Sí señor Donde venimos antes al pedo Porque había que venir después para acá Pero está bueno porque liberamos el tapo de esos enemigos que estaban, ¿no? Ahí está la segunda prueba Muy bien ¿Qué hay que hacer ahora? Aparece el ojolote Muy bien Puedes agarrar Matar al instante Los enemigos pequeños Si vele cuando quieras De veras aturdir antes Entonces ¿Eh? Y para matar al instante Ah, muy bien Matar al instante Ah, muy bien Antes de que se acorde el tipo de reloj 30 enemigos No podían ser menos, ¿no? 10 Esta va Ahí está Ahí está Ahí está Hemos sacado un logro que se llama altos vuelos Ahí está 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 Vamos al plovero Esto va Toma agarrate el murciélago Dale que me falta un poquitito Veinticuatro Veinticinco Ahora cachito ¿Lo ves que estoy matando a los botros? Ahí está Ahí está Veintiséis Ahí está Veintiocho Veintinueve Elegremoslo un poquito Ahí está Veintinueve Treinta Sí señor Vamos los pibes Nos venía a matar a los grandotes Pero bueno Yo quería matar a los chistos Que hacíamos más rápido Viste Eso ha sido divertido Pasemos otra vez No, ni en pedo Verdaderamente No, vamos Que tengo que hacer muchas más Amigos Dale Ahí está Recuperemos toda la santa vida Agarremos acá el cozo Sí señor Y volvamos Y volvamos al punto De los vivos Nos quedan dos lugares más Por recorrer Allá está el otro Allá adelante Así que vamos a ir Derecho a ese Que está allá A la chapa Sí señor Vamos los pibes Y a ver La siguiente prueba Muy bien Y la prueba consiste en Mata a 50 mil Antes que la infección de la guerra Según de salud Ganará salva Según la cantidad de salud restante Muy bien Mirá que lindas chicas Está todo empelerado Acá viene el demonio más jodido Chabaco rudo No lo rudo No lo rudo Ahí tenés 31 Allá hay más vida Vamos a agarrar la vida Que hay acá Antes de que siga Envenenando a Nons Dale agarrarle la concha A tu madre Señor Ay que nos faltan 10 No pa Y ahora van a empezar A abrir los gratotes Ya me los veo venir Ahora van a robar ya va señor me recarga bastante vida así que está bueno que lo haya falta de esos tres y ya estamos vení señor ahí tenés estamos los pibes sí señor, hemos derrotado a los 50 monstruos y nos falta una sola prueba y ya nos permite el acceso es como que el bicho este ya empieza a confiar en nosotros que hace ojito? acá hay ira y acá hay vida vamos los pibes y volvamos al mundo humano o lo que fue el mundo humano vamos a visitar a nuestro amigo bulgrim y luego a ir al último punto sí señor muy bien que hace bulgrim? vamos a comprar maestro de albas así mejoramos un poco el daño listo como poderoso furia restablece parte de la decoso esencia de vida restablece la parte de salud ah estos son como se llama el secreto vacío se puede restaurar con muchas sustancias y portal restablece ah estas son todas cosas que podemos comprar estos son todos combos que hago adaya coja infernal si señor y bueno a ver furia de la muerte apretamos R button y eh cosas en ultimo sin falta bueno vamos a comprar este si señor mejoras de armas la mejora de armas puede ser introducida dentro de la forja en el cementerio muy bien entonces yo entro acá si ahí está y tengo una persona de armas que es esta que hacemos mucho más daño vamos los pibes bueno vamos al último sitio que está acá bueno acá tenemos vida para después la vamos a guardar si señor tomá papá y a ver que hay que hacer en esta prueba algo que me calambre los dedos muy bien dice dice derrota con esta nerviosa antes que salga otro tiempo ganarás ahora si hubiera el tiempo restate el reloj vamos los pibes y hay que ser hay que ser Vamos los pibes, 40 enemigos en 2 minutos, si no derrotamos 40 enemigos en 2 minutos, somos unos fracasados de El Horto. Vamos los pibes, si señor. Y así matamos a volar a los chabones, me quedan 3 chabones por matar. Y que miro a un gordo hijo de puta. Ahí está, hemos derrotado a todos los monstruos. Lo asomó bastante tiempo, lo cual nos dio nada de alma. Muy bien, los instintos de guerra han despertado y permite contraatacar ciertas amenazas físicas y de proyectiles. Pulsa rebota justo el pacto para contraatacar. Es impresionante la cantidad de ataques, combos y volveces que vas a poder ir obteniendo. A ver, acá creo. Ah, es una pasiva, listo, ya está activa. Eso es lo que quería ver. Muy bien, volvamos. Acá. Si señor. Si señor. Si señor. Y ahora. Ese tiene que ser el último. Si señor. Muy bien. Ahora que ya tenemos el último de los chabones moridos. Vamos a acercarnos hacia la puerta principal que estaba por acá. Ahí está. Vámonos, pibe. Ah, ya está nuestro queridísimo gigante amigo nuestro. Y vamos a hablar con él. Si señor. Pero ¿saben cuándo? En el próximo capítulo, gente. Espero que el capítulo de Dark Side desde hoy les haya gustado. Recuerden que duran bastante los capítulos porque es un juego que es largo. Así que nada. Recuerden suscribirse, darle like, compartir. Y nos vemos en otro video de este canal, canal, canal que es Metal Warrior Games. Chau, gente. Nos vemos. Chau, gente.